El juego más vendido de la historia. Nope, ya no es Tetris y a GTA V le falta bastante para siquiera acercarse. Y ni hablar de Wii Sports. Como ya te lo imaginarás, con más de 200 millones de copias vendidas, se trata de este jueguito de construcción que por alguna razón, revivió de las cenizas y es popular otra vez. Recuerdo haberlo comprado para más de 5 plataformas diferentes. El Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, Series, PC, Nintendo Sandwich. Wow, ya sé por qué Minecraft es.